Entonces no hubo posibilidad de... No, no hubo posibilidad. ¿Cuántos fueron los intentos? Solamente una vez. ¿Una sola vez? Una vez, sí. ¿Pero alcanzaste a cruzar? A la mitad me agarró la... Te deportaron. Ajá, me regresaron nuevamente. ¿Cuánto dinero perdiste en este... Bueno... ¿O gastaste? Porque la cantidad que nos pidieron allá en Veracruz era alrededor de mil dólares más o menos lo que nos pidieron. Entonces fue prácticamente lo que perdiste, lo que... Exactamente, sí, porque no hubo otra manera de recuperarlo. ¿Y cuánto tiempo hace que llegaste aquí a Tijuana? Pues aproximadamente un mes. ¿Un mes? Sí, un mes tengo de haber llegado. ¿Y te regresas ya para no volver? Sí, no, para ya no volver a intentarlo. No, ya no. Ya me llevé una amarga experiencia y no quiero volver a intentarlo. Prefiero estar aquí en México que estar en otro lado. ¿Un mes para acá? Gracias. 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 Y yo los quisiera nombrar embajadores de la ciudad. Ustedes que han sido testigos de lo que aquí se hace de manera coordinada, de que puedan regresar a sus casas a pasar sus vacaciones o más bien su Navidad con sus familiares, que sean embajadores de lo que aquí pasa en nuestra ciudad. Nuestra ciudad a veces hablan mal de nuestra ciudad, hablan mal de Tijuana. Dicen que pasan cosas que no pasan muchas veces, pero ustedes que son testigos de la buena voluntad, de la gente que lucha como las agrupaciones civiles que aquí hay, que son luchadores que todos los días atienden miles de personas, gente que se entrega de manera sin ningún interés. Ustedes sean embajadores de Tijuana para que la gente se entere que Tijuana es una ciudad hospitalaria. Dicen que las personas no pueden vivir sin sueños, pero a veces los sueños se convierten en pesadillas. Pero gracias a que otros no dejan de soñar y a que Dios soñó con un plan de bendición para cada uno de nosotros, esa pesadilla vuelve a convertirse en esperanza e ilusión. Vamos a ponernos en manos de Dios para que esta ilusión, este sueño que tiene, de reiniciar un nuevo camino en su vida, vaya siendo pleno, que los acompañe en su viaje y sobre todo les ayude a encontrarse con bien, gozo y felicidad con sus familiares. Dios misericordioso, te encomendamos a todas estas personas que viajarán en esta unidad. Fortalece, los acompaña, los cuida, los llénalos de tu gracia. Antonio Bustamante, Edel, Santos Javier, Laura, Alfredo González Guzmán.